No era para un rato y olvidar, era para siempre recordar. Todos juntos contra el dengue y la chikunguña. Este jueves, 13, ahora es 9, campaña de descacharrado en los barrios. Villa Saavedra, Barrio Martel, Barrio Jardín, Provincias Unidas, Belén, 101 departamentos, Judicial, 40 viviendas, Santa María, 1, 2 y 3, Néstor Kirchner y Jardines de San Martín. Eliminemos todo recipiente en desuso que pueda acumular agua. Sumate al descacharrado. Sin reservorios de agua no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue ni fiebre chikunguña. Juntos podemos. Municipalidad de Tartagal. Gestión Sergio Leavi.